Muy buenas a todos chicos, bienvenidos, espero que estéis pasando unas navidades increíbles. El día de hoy chicos, vamos a traeros una unidad, un entrenamiento de tiradores de precisión y la preparación chicos, del envío de tropas a Letonia, ¿vale? El vídeo no es muy largo, chicos, a mí me gustan las cosas largas, o sea, los vídeos largos. Los vídeos largos, entretenimiento, para ponerse cómodo, vamos a dejarle like. El canal es Ejército de Tierra Español, es un canal oficial, pues supongo que será un canal de servicio público. Si es del Ejército Español es, pues, del gobierno, ¿no? ¿Vale? Del ministro de Defensa. Ya sabéis chicos, si queréis apoyar el canal, no olviden dejar un like, suscribiros, dejar un comentario cualquiera. Y si queréis apoyar bien el canal, podéis comprar mi libro, lo tenéis en Amazon, lo tenéis ahí, en la esquina. El último caballero, también podéis apoyar por Paypal, lo tenéis en la descripción. Y botón o botón unirse para apoyar y si es perteneciente a este ejército hispano, ¿vale? Importante el apoyo, aunque sea con una migaja, es importantísimo. Bueno chicos, vamos a primero un pequeño vídeo del Ejército de Tierra. Esta semana conoceremos equipos de tiradores de precisión de varias unidades del Ejército de Tierra, de un campo que hicieron en el 2020, creo, para entrenar. Y a mí hay una unidad que siempre me ha gustado, desde pequeñito, desde que vi Enemigos a las Puertas, creo que se llama, ¿no? De la Guerra Mundial, hay una película muy buena, creo que se llama Enemigos a las Puertas, de un francotirador ruso. Desde que vi esa película, me encantó, ¿vale? Los francotiradores, los sniper, como queráis llamarlo, tiradores de precisión. En la zona noroeste del centro de adiestramiento San Gregorio, se ubica Valdediestro. Este campo de tiradores de precisión se inauguró en 2020 y tiene una longitud de 2.000 metros. Cuenta con una base avanzada de operaciones, un poblado, blancos en movimiento y posiciones con obstáculos, como trincheras, alcantarillas, tuberías... Todo para simular lo máximo posible una situación que podría producirse en zona de operaciones. Entonces aquí tenemos una serie de instalaciones que nos permite hacer tiro en múltiples escenarios, desde un ambiente más convencional a un ambiente más urbano. Entonces esa es la posibilidad, que al final tenemos una gran variedad de posibilidades. Incluso el poblado que se ve al fondo, que se puede, que lo montamos y lo adaptamos a cada uno de los ejercicios, nos da unas posibilidades infinitas, porque podemos variar en cada ejercicio lo que queramos. Los objetivos los ponemos nosotros, lo designan los equipos de tiradores, así que esto da una cantidad de posibilidades enorme. En esta ocasión, los equipos de tiradores de precisión de seis unidades de la Brigada Aragón y del Regimiento España 11 han participado en el ejercicio Arqueros 22. Lo han hecho con un único objetivo, unificar los procedimientos a nivel brigada. Objetivo localizado. A lo largo de toda la semana han empleado los fusiles Akurashi, Barrett y HK adaptados para tiradores y observadores. Los más veteranos han podido contribuir con sus conocimientos, ya que la experiencia varía en función de cada equipo. Estas jornadas han empezado con los aspectos más básicos de esta disciplina y han finalizado en un nivel más exigente, en el que se han realizado distintos ejercicios de tiro, con ángulo, a blancos, en movimiento o a distancias desconocidas. Estoy destinado en el grupo de caballería de los Sosar de la Princesa, en el primer escuadrón, dentro del Regimiento Pavia 4. Soy parte del equipo de tiradores. Lo que vamos a hacer es designar un objetivo dentro de nuestro rango de tiro. Vamos a designar la casa que tenemos a la derecha de los Sosco. Es una chapa amarilla y la tenemos a 780 metros. Y para ello yo le doy indicaciones a mi tirador para que haga correcciones sobre torre. Para que meta tanto en la altura y en el paralaje, la distancia y los clics en la altura que tenga que meter. Un trabajo conjunto en el que, a la hora de tirar, siempre influyen las condiciones meteorológicas como el viento o la lluvia. Eso sin olvidar que la coordinación debe ser perfecta entre el tirador y el observador. ¿Habrá un sitio en España para poder tirar así? Un sitio ya típico. Oye, pagas tanto con un instructor. Pues mira, tienes que hacer esto, esto. Te pones en tu sitio y aprietas el gatillo. Ya está. Solo apretar el gatillo. No creo. No creo, ¿no? Encima con un arma que no sea tuya. Pero bueno. Sería un sitio en España. Me encantaría tirar. Yo he tirado nada. Yo he tirado con la escopeta de feria. Y una vez una chica invitó a un amigo mío. Y ese amigo mío también me invitó a mí. Tiro al plato con escopeta. Y encima la escopeta no era muy grande porque era de la medida de la chica. Que era unos sesenta y pico, creo. Y no era un gran escopetón. No sé. ¿Sabe de qué calibre era? No sé. Creo que nos regalaron un cartucho y no sé. Y no he tirado más con armas. Nada más. Bueno. Ahora vamos a ver, chicos. La preparación para Letonia. He dicho Lituanía antes. Letonia. No he dicho Letonia. Y también otra vez tiradora de precisión, ¿vale? Que es una unidad que a mí me encanta, ¿no? Que tienes un toque romántico en la soledad, protegiendo, guardaespaldas. Bueno. Vamos a seguir. Sí, porque el otro vídeo ha durado solo dos minutos. Te quedas con las ganas de... Bienvenidos al informativo Tierra Televisión. Volvemos al Palacio de Buenavista porque este es el último programa del año. Como siempre, les vamos a acercar la actualidad del ejército con algunos reportajes sobre sus unidades. Sí, señor. Pero antes de detenernos en cada noticia, les adelantamos los titulares. ¿Titulares? Ah, vale. ¡Hostias! En este mismo campo de maniobras, la Brigada Aragón 1 ha organizado unas jornadas de tiradores de precisión. Y termina el curso de especialista en defensa NBQ, que imparte el ejército de tierra a los componentes de las Fuerzas Armadas. Y para finalizar, el GEME recibe al personal destacado en el área de preparación física militar. ¡Comenzamos! Hace unas semanas, la Brigada Guadarrama 12 finalizó el ejercicio interval en el centro de adiestramiento San Gregorio, en Zaragoza. Esta es la preparación con la que los militares pondrán rumbo a Letonia en las próximas semanas. El reloj ya marca las horas que quedan para que la Brigada Guadarrama 12 envíe a su personal a Letonia como parte de la misión Presencia Avanzada Reforzada. Concretamente, pertenecen al regimiento Asturias Nº 31, que en 2023 desplegará sucesivamente sus dos batallones, el Guadras y el Covadonga. En el centro de adiestramiento San Gregorio han llevado a cabo el ejercicio interval, con el que han buscado la integración y evaluación del contingente que formará la próxima rotación de esta misión en el Báltico. El contingente está constituido principalmente por una unidad de grupo táctico que queda agregada y transferida a las fuerzas de la OTAN, constituida principalmente por una compañía, un subgrupo táctico mecanizado, con unidades de infantería y unidades de carros de combate. Tenemos también una unidad de ingenieros, tanto de zapadores de combate como de apoyo al combate. Una unidad de artillería de campaña, también con piezas autopropulsadas. Y junto a ellos, despliega también una unidad logística, que también como elemento de apoyo logístico nacional al resto del contingente. Entre las actividades, se ha ejecutado un tiro con todas las armas colectivas, con un calibre superior a 12-70, principalmente misiles y cañones. Dentro del adiestramiento, los dos batallones han realizado un ejercicio de doble acción, con acciones ofensivas y defensivas. Esta misión de la OTAN se inició en 2017, y ya es la tercera vez que la Brigada Guadarrama despliega en el Báltico como parte del grupo de combate que lidera Canadá. ¿Ya? Ah, bueno, qué susto. No nos movemos de San Gregorio, porque allí, desde hace un par de años, se ubica Valdediestro, un campo específico para tiradores de precisión. Aprovechamos que la Brigada Aragón 1 ha celebrado el ejercicio a arqueros para conocer cómo trabajan en él. En la zona noroeste del centro de adiestramiento San Gregorio, se ubica Valdediestro. Este campo de tiradores de precisión se inauguró en 2020 y tiene una longitud de 2.000 metros. Cuenta con una base avanzada de operaciones, un poblado, blancos en movimiento y posiciones con obstáculos, como trincheras, alcantarillas, tuberías... Todo para simular lo máximo posible una situación que podría producirse en zona de operaciones. Entonces aquí tenemos una serie de instalaciones que nos permiten... Esto repetido, ¿no, chicos? Eso sin olvidar que la coordinación debe ser perfecta entre el tirador y el observador. La pandemia ha evidenciado la importancia del ámbito NBQ, es decir, lo nuclear, biológico y químico. El Ejército de Tierra cuenta con la Escuela Militar de Defensa NBQ, que es la única que se encarga de dar esta formación a los componentes de todas las Fuerzas Armadas. ¡Osté! El ámbito NBQ es una de las principales amenazas a las que se enfrenta un país y para el que conviene estar preparado. Así ocurrió con la pandemia de COVID, cuando las Fuerzas Armadas contribuyeron con todos sus medios y personal. ¿Qué es esto? La Escuela Militar de Defensa NBQ imparte este tipo de cursos, tanto a nivel interno como al resto de las Fuerzas Armadas. Uno de ellos es el de especialista NBQ, dirigido a los capitanes y sargentos primero, que en un futuro podrían ocupar puestos en este tipo de unidades. Una vez realizamos este curso, podemos desempeñar funciones tanto en la propia sección de NBQ como integrando parte del Estado Mayor de la Brigada dentro de la célula de defensa NBQ. Los alumnos realizan prácticas y simulacros en colaboración con otras unidades, como la Agrupación de Sanidad. Reconocen instalaciones para detectar la presencia de agentes, toman muestras o superan una estación de descontaminación de bajas antes de proporcionar atención sanitaria. Este tipo de operaciones no son sencillas cuando hay que llevar un equipo de protección individual con respirador autónomo y una escafandra ventilada. Es necesario acostumbrarse porque las pulsaciones, el nivel de estrés y la sudoración suben. Y en la parte deportiva 2022 termina con la audiencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra a los deportistas más destacados del año. Les ha recibido en Madrid, aquí, en la sede del Cuartel General del Ejército. 24 equipos deportivos han sido reconocidos por el esfuerzo y la dedicación que han empeñado en las competiciones nacionales militares a lo largo de este año. Equipos de deportes tradicionales en el ejército como el de triatlón, esquí, orientación, pentathlon militar, esgrima, rugby o alta montaña, entre otros. ¡Guau! O sea, son como campeonatos militares nacionales, ¿no? ¡Vaya escena, eh! Por favor, haced un cuadro de esto. Espectacular. También se han introducido recientemente otras competiciones como la de aguas abiertas. Al final, el deporte es fundamental en la vida diaria de los deportistas. Se enfoca de tal forma que es un aprendizaje continuo de constancia, esfuerzo y sacrificio. El jefe del Estado Mayor del Ejército ha recibido, como cada año, al personal de las unidades destacadas en el área de la preparación física militar en el Palacio de Buenavista. Durante el acto se han entregado distinciones a la Brigada Galicia 7 por obtener el mejor puesto en el Test General de la Condición Física, en el que se han evaluado a más de 60.000 militares. Y a la Brigada Rey Alfonso XIII II de Galicia, por ser la unidad ganadora de la XII edición del Trofeo GGM. Además, se han organizado 18 campeonatos deportivos del Ejército de Tierra y también campeonatos nacionales a nivel Fuerzas Armadas. Me parece muy... Antes de despedirnos, no se pierdan estas imágenes. Me parece muy interesante. Los componentes de la campaña antártica ya han puesto rumbo a la base Gabriel de Castilla en Isla Decepción. A mediados de mes, embarcaron en el Espérides, el buque de investigación oceanográfica. En esta misión de la Antártida estarán hasta marzo. La Brigada Rey Alfonso XIII II de la Legión está especializada en combate en el desierto. Por eso, imparte a otras unidades de la Fuerza Terrestre formación en este tipo de ambientes como movimiento, técnicas de supervivencia o adaptación al medio. Son los últimos días del año, pero también los han aprovechado... Bueno, bueno, que te lleva la... Que se lleva la señal, tú. Por ejemplo, en la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas, que ha finalizado con el ejercicio trueno en el Centro de Adiescamiento San Gregorio. Mientras, el personal del Grupo Logístico 11 se ha instruido en la Base General Menacho en Botua. Importante logístico. Logístico es vital. Logística, el suministrar munición y, sobre todo, suministrar agua y alimento. O sea, una grasa cava cuando se deja de recibir suministros. Sobre todo, agua y alimentos. ¿Sabes? Termina este programa, termina el año, pero nosotros volveremos en 2023 con más actualidad y reportajes sobre el Ejército de Tierra. Eso espero. Les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nos vemos en enero. A ver si le dais caña a esto, que es un vídeo de 10 minutos. A ver si le dais documentales de media hora y tal. Por favor. Un poco más de... No creo que cueste nada ahí. Camaritas. O documentales de una hora. Yo lo traigo a este canal. Lo prometo. Ojalá, ojalá. Es que está muy bien. ¿O para qué... Noticias de unos segundos? No, hombre, no. Hay unos reportajes. Para que la gente lo disfrute. La gente que hace... Para que disfrutemos bien el trabajazo que hacen. No sé. Es mi opinión, claro. Bueno, chicos. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Comer mucho turrones, engordar, beber... Bueno, lo justo. Y si vivéis, no conduzcáis. Os deseo un feliz Navidad a todos. El propio Año Nuevo. Que os traigan muchos regalos a Navidad de Reyes. Aquí recibimos Reyes. Podéis apoyar el canal, que es una forma de que yo reciba Reyes. Y nada, muchas gracias por todo, chicos. Quiero agradecer a todo el mundo que va apoyando el canal. Poco a poco, dando su like, comentario. Como sea, me da igual. Y hemos conseguido llegar a más de mil suscriptores. Que bueno, para ti a lo mejor es poco. Pero para mí, el canal ya va siendo un canal. Ya monetiza encima. O sea, una locura. Es un sueño para mí poder monetizar algo de mi país. Ya sé que alguno dirá, no, es que en los títulos pones que eres inglés, francés. Son clickbait. No es culpa mía. YouTube es una máquina. Es una máquina. Entonces tengo que poner títulos para que YouTube ponga arriba, arriba del todo, mi vídeo. Cuando tú entres en tu móvil, digas, anda, un vídeo de Alaminero Historia. Y ya está. A ver si el año que viene hacemos vídeos. Tengo pensado hacer vídeos míos. En plan documental, poniendo yo la voz. Me escribo un guión o no. Y vídeos de historia. No sé si seré capaz. Es que es mucho trabajo. No tengo mucho tiempo. Pero a ver si el año que viene lo hacemos. Y el año que viene, vienen cosas. Puedo venir entrevistas. Ojalá. Yo lo que no tengo mucho tiempo. Pero si la gente se presta, pues haré entrevistas a militares o a gente de lo que sea. Del mundo militar o de España, ¿no? También me gustaría preguntaros si queréis también que entrega cosas, aparte de militar e historia. Cosas cívicas. Cosas de España. Tradiciones. Cosas. Cosas de los supermercados de España. Cómo vivir en España. Un castillo de España. Yo sé. Un poco más lo que es España. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Que me enrollo. Muchas gracias a todos, chicos. Abajo en los comentarios hablamos. Y nada. Un besito. Y que viva España, chicos. Adiós. Chao. Vamos, ejército. ¡Viva el ejército y las fuerzas armadas!